Estamos muy felices de que nos hayas invitado, de estar aquí para platicar de este San Miguel de Allende tan precioso, tan hermoso, que queremos, por supuesto, que todos ustedes nos visiten. Ya estamos abiertos desde el día 14, hoteles y restaurantes. Y Arlen, lo que platicamos una y otra vez, con nuestras medidas de seguridad, caretas, mano lavada y todos los servicios de los hoteleros, de los restauranteros, con todos estos protocolos, pues salir de la ciudad, salir de nuestro entorno, del confinamiento, la verdad es que se ayuda muchísimo. Ayuda porque ya estamos cansados, sentimos que no acabamos, no vemos la luz al final del túnel, pero también es cierto que esto reactiva a toda la gente que ha tenido que perder su empleo, o incluso a los hoteleros, los restauranteros que están soportando las nóminas de donde no sé, porque está muy complicado. Así es, amiga. Y fíjate que justamente después de casi cuatro meses, yo por ejemplo, yo con mi esposo, nos fuimos con un grupo de periodistas, también venía otro grupo que celebraban un cumpleaños y nos fuimos, nos fuimos a la evacua y a los viñedos de la Santísima Trinidad. Ver esos verdes, la lavanda preciosa, los caballos, hacer las caminatas, estar en espacios, sobre todo en estos espacios abiertos que sí permite, y estando en una ciudad en donde puedes caminar, en una ciudad donde caminas, donde te asomas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todo el pueblo, toda la ciudad traen sus cubrebocas, todo el mundo. Entonces, yo pienso que sí podemos empezar, porque si no empezamos a reactivar nuestro país, si no empezamos a reactivar los negocios, ¿qué va a pasar? Pero además, recordemos que es una de las partes más importantes que tenemos en México, el turismo y todo lo que implica, y no solo las fuentes de empleo, también la representación del país, un país que tiene que seguir. Empecemos poco a poco, yo no digo que nos aloquemos, que nada, porque sí vi, por ejemplo, en las redes sociales que, oye, Rose, pero no traen el cubrebocas, pues es como ahorita tú y yo, si nos vamos y estamos platicando, si estamos en las cámaras y demás, pues nos quitamos nuestra careta, pero ya cuando salimos de aquí, pues evidentemente traemos todo el equipazo. Y aparte, aquí hay medidas y protocolos de seguridad, ¿no? Tenemos, bueno, de verdad que parecemos mosquitos de todo lo que nos ponen, pero está bien, de eso se trata. Exacto, está bien, de eso se trata y hay que pedir en todos los hoteles, por ejemplo, lo que sí es muy importante es, es tu responsabilidad, por ejemplo, entrar a una alberca. En los hoteles te recomiendan que no te metas, ¿ok? Entonces, ese es como el protocolo que se debe de seguir, por ejemplo, este tema que sí fue así como muy polémico para mucha gente y la verdad es que yo no vi a nadie metido en la alberca. Pero a ver, también es cierto que no es lo mismo una playa, que implica la alberca casi que forzosa, ¿no, Rose? Cuando en realidad vas a un pueblo maravilloso, a un lugar fantástico, lleno de historia, de cultura, de lugares, pero extraordinarios para comer. Ay, no, hay unos lugares espectaculares para comer. Fíjense que también, pues, acabamos de ser nombrada la décima ciudad en el mundo en gastronomía, ¿no? Bueno, que Oaxaca, pues, me se lleva las palmas y todo nuestro amor. Y San Miguel de Allende ahora por toda esta oferta, pero también, amiga, muchos restaurantes boutique, muchos restaurantes chicos, de chefs, de autor, etcétera, etcétera, con mucho producto local, que ahora el producto local en quesos y verduras y frutas es divino. Pero, chicos, ya después también de tanto tiempo, si no se logra esta recuperación, pues, también se va a empezar a bajar en esta calidad y en esta diversidad de lugares divinos, porque, pues, en San Miguel va uno caminando feliz por el centro y ves un restaurante, otro, otro. La cantina, este, las terrazas que ahora también, pues, estarán muy en boga por estos espacios abiertos, ¿no? Y, bueno, San Miguel es la ciudad de las terrazas, entonces, bueno, pues, también ahí pueden ustedes estar felices con sus familias, con sus amigos, con sus novios, parejas. Entonces, la verdad es que la diversidad es increíble. Hay muchísimas actividades, la cuatrimoto, que está padrísima y es en el campo, este, montar a caballo, las tirolesas, ¿no? Entonces, la verdad es que no solamente, o sea, porque mucha gente piensa como San Miguel, la parroquia divina, la vuelta en el centro, los esquites, no, no, bueno, San Miguel ahora tiene todo, tiene todo, tiene todas estas experiencias enológicas, todos estos viñedos divinos, así como este, este que te platicaba de la Santísima Trinidad, que es divino. Entonces, puede uno andar en bicicleta. Entonces, pasar estos días campiranos, no saben qué lindo está el campo. Precioso. Oye, Rose, y ahorita no hay tantos turistas, entonces también es buen momento. Ese es muy buen momento. Lo que sí es que, lo que se está recomendando es, por el momento, sí, solamente quedarse en hoteles. Los hoteles tienen toda esta certificación. Cuando ustedes hagan su reserva, que tengan su sello de confianza, de todos estos que hay ahora. No renta todavía de casas porque esos espacios todavía no están certificados y ahorita están viendo precisamente cómo se va a manejar. Entonces, está bonito porque puede uno andar libremente por todas partes, las tiendas también ya están abiertas, las galerías de arte. Entonces, la verdad es que ir a San Miguel es una belleza. Hay que ir a San Miguel. Hay que ir a San Miguel. Y sabes que me gusta mucho que no están diciendo, no pasa nada. Están diciendo, sí pasa, pero hay mucha seguridad. Así es. Y lo que es muy importante también, llegando a la ciudad, que son cosas que a lo mejor, como todavía mucha gente no se ha animado a salir de viaje, lo que sí es que en la entrada de la ciudad hay un retén con personas de la Secretaría de Turismo y también de la Policía Federal y demás. Y además, tienes que enseñar tu reserva de hotel precisamente. Eso es muy importante que ustedes lleven en sus teléfonos un pantallazo de su reserva de hotel con el logotipo y con el número de confirmación. Porque así es como lo están haciendo y me parece muy bien que es un protocolo muy importante precisamente para que no empiece a llegar toda esta gente que no saben a dónde van a llegar, empiecen a rentar lugares que no están sanitizados. Entonces, precisamente por querer guardarlos y tener la seguridad para todo el mundo, esos son también protocolos que se están siguiendo para que los lleven en mano. Muchísimas gracias por venir. Pues ahí está, muy contentos de recibir a Rosenda Ruiz apoyando siempre el turismo y bueno, San Miguel de Allende que es uno de nuestros pilares. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Mujer de Diez. Nos vemos la próxima vez. Soy Arlen Muñoz y por favor, sigan con la programación de Vive TV. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.